Buenas, buenos días, soy Pablo Rueda. Les voy a hablar sobre un tema de manera rápida. Sobre pérdida de conciencia y síncope. ¿Qué es la pérdida de conciencia? Cuando una persona está haciendo sus hábitos, su trabajo normal, se puede desmayar, como le podemos decir en otras palabras, y se puede desmayar, caer al piso y la recuperación de los sentidos demora algún tiempo. ¿Qué significa esto en otras palabras simples? Una persona que está haciendo su trabajo, yo qué sé, está haciendo sus tareas habituales en el día, en la cocina, posteriormente se cae, pierde los sentidos, ¿no? Se cae al piso, no puede hablar, no mueve los ojos, nada, y eso puede tardar uno, dos, tres, cuatro minutos, ¿no? Y la persona posteriormente se para y está normal. Entonces, la pérdida de conciencia, la recuperación de los sentidos demora algún tiempo. Ahora, ¿qué quiere decir el síncope? La recuperación de los sentidos es rápida. Persona que está tocando su guitarra, ahí normal, haciendo sus hábitos, posteriormente se cae, se cae al piso, y puede tardar uno, dos, tres segundos. Cosa que en la pérdida de conciencia son minutos, aquí es segundos. Y otra vez, la persona está tocando su guitarra. ¿Cuáles son las causas? Vasovagal. Hay personas que tienen problemas en la próstata, les cuesta orinar y pueden tener tos igual. Estimulan al nervio vago, por eso se dice vasovagal, y entonces pueden tener esos problemas, ¿no? Hipotensión ortostática. Cuando la persona se levanta de golpe, entonces puede tener eso también, ¿no? Porque por la gravedad, ¿no? La sangre se queda en los pies prácticamente. Neuropatía diabética. Personas diabéticas tienen problemas en los nervios. Secundaria de drogas, como los antihipertensivos. Arritmias cardíacas. Las personas que tienen problemas en el corazón, como los bloqueos aurículos ventriculares, taquicardia supraventricular y los infartos agudos de miocardio, ¿no? Eso. Las personas en general que tienen problemas en el corazón puedan presentar eso. ¿Cuál es el diagnóstico? Hay que hacer electrocardiogramas, ecocardiogramas, estudios de imágenes, para ver cómo está el corazón. El tratamiento de acuerdo a la enfermedad de base. Si hay bloqueos, con los bloqueos aurículos ventriculares de tercer grado, se puede llegar hasta utilizar marcapasos. Si tienes alguna duda sobre esto, contáctame, yo te podría ayudar. Paulo Rueda. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!